¡Ey! Muy buenas noches, ¿qué tal? Vamos a hablar, darme como siempre un segundito que vamos a comprobar, quitamos aquí ya y dar un segundito que compruebe que va todo todo correcto y estas cositas Buenas noches, buenas noches a todos y a todas A ver... Parece que por Twitch ya empieza a arrancar, ya sabéis que lo hacemos tanto por YouTube como por Twitch Aquí por los chats para que se pueda ver un poquito si estáis por los dos lados o hay unas personas por un sitio y otras por otro que así se pueda ver un poco de que vamos charlando y si lo veis en diferido, pues igual, que se sepa de que vamos hablando Sí que si lo veis en diferido, pues recordaros Vale, por YouTube ya se ve Y lo que os decía, que si lo veis en diferido pues ya sabéis que si se acaba de procesar se va a ver un poquito mal Entonces hay que esperar eso una horita más o menos después de que se suba para que ya se vea ya se vea a tope Venga, pues por aquí, a ver Estamos con el Iron Iron Pepe con su inseparable inimitable Ya creo que van 5 o 6 veces muerta la mascota Iron Oso Y bueno, andamos por las tierras de la peste del este Acabamos de llegar A ver, vamos a darme un segundito Voy a mirar aquí Bueno, lo puedo mirar en cualquier vídeo, ¿no? Bueno, lo abriré desde aquí Digo, a ver las participaciones Ya sabéis que teníamos ahí el sorteito este del Iron Man Aquí lo tengo Estamos al 40 y... ¿Qué nivel soy ya? Nivel 40 Ah, bueno, este era el de Umabrug El 40 de Umabrug Al 41, Carlos Rollo Y si llegamos hoy hasta el 42 Empezaría Álvaro de Frutos Pero vamos Casi que de momento El que se va a llevar la palma Es Carlos Rollo Que dijo que Que era palmado al nivel 41 Buenas Kazan 002 Y buenas noches también A el tío sin nombre Buenas noches a los dos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, pues por aquí nada Lo he dicho Empezábamos Acabamos de llegar a las tierras de la peste Nos daban aquí un par de misioncillas Encuentra el Ghiblin este Y encuentra a Tarenar Venga, pues a ver Vamos a ir primero a la de... Bueno, sé que aquí hay un rare Porque ya sabéis que Cada vez que llego a una zona Bruno me manda un mapa con los rares Y por aquí había uno A ver, ¿dónde estará? ¿dónde estará? Allí había un gusanaco A ver si es ese Ya que estamos Voy a aprovechar y lo voy a matar Ese no es Uf, es que aquí hay mucho Aquí hay mucho bestia Subiendo un palo a protección Pues también los palas, ¿eh? En Legión, vamos El pala tanque, por lo visto Dicen que Que está Está a tope Mira, por aquí había un rare Pero que no lo voy a buscar Si luego me lo encuentro Pues lo mataré Voy a ir a hacer las misiones Porque hay mucho perro Y van a acabar matándome Buenas noches, Mordun Sí, sí Se respira muerte en el stream Efectivamente ¿Cómo lo sabes? Huele... Huele... Si este personaje que cada día huele más ha muerto Aquí ya ahora en directo Echa un tufo que no veas A ver Espérate que todavía me caigo O lo que sea A ver Aquí hay mucho perro, ¿eh? Ah, no Estas son amigas Si no las pego No me pegan Venga, vamos a seguir por aquí Madre mía Tengo miedo Mira, está sonando Por ahí de fondo No sé si está sonando Por ahí la ambulancia De fondo Saben que estoy haciendo Directo a este Y han preparado aquí Una unidad Unidad móvil de estas Un hospital de campaña Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Este tipo estaba aquí Aquí no hay ningún enemigo No sé si va a ser por lag Buenas noches Juan Espósito ¿Qué tal? Ah, no Me lo mandaba a matar allí en la cueva Parece que era Ahí está el tío Ahí me ha salido Ah, sí Vale, no Pero son eso Son eso Tengo miedo Que va No he cenado Mordum todavía, tío Se me ha hecho Se nos ha hecho un poco tarde Y ya pues cenamos luego Ahora al acabar Sí que hoy voy a acabar antes O sea, hoy para las 11, 11 y cuarto Más o menos Porque dos horas de desafío Encuentra Ah Venga Miles de cripta Tengo que conseguir Dos horas de desafío Es muerte Muerte segura O sea, porque ya luego Según va avanzando el desafío Ya Ya me Me distraigo más Y tal Así que No, no, no Vamos a echarles Una horita Una horita y algo Ey, ey, ey Que viene la primera Que viene la primera Venir una para acá Dejarle a él Bueno que me he equivocado Nada, nada No me lo matan No me lo matan Iron Iron oso Al tope Ahora viene Eso si no muero Efectivamente Pero mira otra vez En directo Ahí estamos Buenas noches Davisico Buenas noches A Mr. Knob Y buenas noches Nada Los demás ya os he dicho Podrá en directo Ya lo dije La semana pasada Como no Andaba con los horarios Así un poco malos En el trabajo Un poco malos Distintos No pude hacer ningún directo Nada más que el de los miércoles Por la mañana Y dije Pues bueno Que esta semana Iba a hacer alguno más Así que pues bueno Como ayer y hoy He acabado mis deberes A tiempo Pues digo Pues bueno Vamos a hacer un directillo Un principio Me parece Sí Te das Un portátil Al menos Por bienvenido Mr. Knob Y eso Así que mañana Por la mañana Pues eso Mañana tendremos El de Las mañanas de Pepe Como cada miércoles Por la mañana Ese Ese nos falta A la cita semanal Bueno A ver Me he visto mal Ya cuando Ya de inicio Se me han metido Las dos arañas Pero vamos Me las ha aguantado Bien el osillo Así que vamos A ver Si en algún momento Se ve mal O lo que sea Cualquier cosilla Pues sí Me vais diciendo Ya sabéis que yo Que no me pase Lo de ayer Buenas noches Feater Jeep No, no Lo de ayer No me puede pasar Pero vamos Ni hoy Ni ya No me va a volver A pasar nunca Creo yo Por lo menos En ICC O sea Ya cada vez Que vaya a ICC Voy a mirar Y remirar Bien que estén Heroico Porque lo de ayer Lo de ayer Fue Fue un escándalo Tío Pues lo de la mañana A las once y media De aquí De España Lo hago siempre De once y media A doce y media Así aproximadamente Mis deberes Si no Pues eso Pero pararme Ahí Pues eso Los vídeos Acabar de editar Alguno que me queda Para mañana Y esas cositas Y luego Alguna cosa De aquí de casa Y eso que hay que hacer Y luego Está Bueno Uff Está En la alfa Hay cosillas nuevas Que hay para enseñaros Lo que pasa Que necesitaba Comprobar una cosa Para no Hacer ni el vídeo A la mitad Ni inventármelo Pero Puf O sea No depende No depende No depende Al cien por cien De mi He estado Una hora Ahí Una hora y diez O por ahí Una hora y veinte Casi Para Para al final Para conseguir Esa información Y bueno He aprovechado Así a A renderizar Así los vídeos Más cortitos Y eso A ver Que ahora tengo que salir Porque eso No quería Por aquí se sale ¿No? A todo esto No, por aquí voy Para adentro ¿El qué? Digo yo que ya se habrá Reseteado La primera que he matado Ya se tiene que haber Reseteado Va a ser que no Claro que lo digo Tampoco me quería Meter mucho más Porque digo Ahora todo lo que me meta Me va a tocar salir Por aquí A ver Vaya Vaya mala suerte Que tengo Pues ya verás Ahora A lo que mate A A lo que mate A la que me falta Aquí van a estar todas Otra vez Ya lo verás Buenas noches Juli Molina Ahí está Nos tomaremos Una caña o dos Ya lo he dicho En algún vídeo Que yo como si Que tengo que ir A Tengo que ir A tocha A buscar A un par de personas Y tal De aquí De la hermandad Y eso Y como digo yo Que iré pronto Pues ya luego Nos tomamos por allí Alguna cosilla Y por la mañana También no sé A qué hora llegaré Pero vamos A ver A ver cómo me planeo El día Horror de crista Y la cámara ¡Eh! ¡Eh! ¡Oso! ¡Oso! Madre mía Ahí va Tú que la matan Pero cuántos vienen Que me matan Que me matan ¡Ahí va! ¡Ahí va! Si te he dicho Que yo no quería Entrar ahí dentro Que se iban a resetear Seguro La cámara No la puedo poner No la puedo poner Ahora Porque no da No da para más Esto de momento A ver si Para el mes que viene Tengo que cambiar Un par de cosillas Ya sí Pondría la cámara También en los En los directos Y eso Pero vamos Ahora Imaginaros la cara Que he puesto ¿Cuándo he visto Que ahí no dejaban De aparecer Barras de arañas Tío He congelado a una Pensaba que había otra Pero de repente Es que ahí eran dos ¡Ugh! Mira Esa será Cabrona Aquí ya tengo Que yo con ojo Porque Lo que te digo No, no El fingir muerte No puede estar Prohibido Tío El humabruj Estaría frotándose En las manos Dice que acabo De ganar Yo que pensaba Que hasta el 41 Íbamos a tener Así un poco De la cosa Tranquila Pues ya hemos tenido Dos Dos puntos De partido Que no Que han aparecido Así Porque sí Han aparecido Han aparecido No Yo me he cagado Sí, sí Yo sé que me he cagado No, no Peor que la de Peor que la de ayer David Sico Porque la de ayer Pues bueno Al fin y al cabo Pues nos he echado Unas risas Y tal Y mira Por la semana que viene Pues no me pasará Pero esto Me lo matan ahora Y me jode mucho Venga Salía Diez Corojas A ver Esto no va a ser tan fácil ¿No? Como venir y cogerla Sí Parece que sí Madre mía A punto de morir En la primera media hora Vamos Los primeros 15 minutos Del directo ¿Qué media hora? Joder Qué susto me ha dado Tío Pero bueno Parece que con esto ya Aquí parece que está Una misión así Tranquilita Así que Sí Aquí los perros Empiezan ahora ya Pero vamos Yo creo que no Que Son ahí A ese lado De la montañita Yo creo que nada Que Mabrug Aquí va a perder Va a perder Ha tenido ahí Una última Bueno Hasta cerca De ganar Madre mía 6 de 10 7 de 10 Ahí por la costa No Allí hay una 8 Vamos a coger el burrito Ya El Bolvar Una que Joder Mira que a mí me extrañó En No me acuerdo En qué boss fue En el tuétano O sea En el primer boss Me extrañó Porque dije Me acordaba De la otra vez Que lo hice Que Que fue un poquito Más apurado Que estuvo a punto De tirar la tormenta O no sé Si hasta la tiró La tormenta de huesos Y en el primer boss En tuétano Ya pensé Yo dije Hmm Esto se ha muerto Muy rápido Digo Pero bueno O sea Mejor es que hoy Voy mejor O más suelto Era 9 Y ahora la que dejé allí Pues ya ves Y sí que luego Ah Luego hubo un otro boss Que también lo pensé Que dije Uy Esto ha tardado Yo un poquito En matarlo Mira todos los que veis ahí ¿No? Casi Por joder Nada más Porque por aquí he pasado Y todo esto no estaba O sea Que ahora que Ahora que solo me falta una Aparecen todas Esto ya te digo Yo creo que En el fondo Sabía que algo raro Había ayer en ICC Pero yo que sé Y ya cuando Claro Ya cuando Maté al rey A esa velocidad Ya dije Esto no Esto no es lo del otro día Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Dolly ¿Dónde te lo entrego esto? Listo para entregar ¿Dónde está este tío? Bueno Bueno Vale A que se la entrego A no Ah pues sí Va a ser Se la entrego A la Otra de las cosas Que me pasa a mí El no leer Si, si Esa ya Fiona Tengo que entregársela Bacho Ay cabeza Buenas noches Salva ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas noches Dylan ¿Cómo andamos? Pues Alvar Has perdido Momento Momento crítico Estaba a punto De morir A los 10 minutos De haber empezado Me ha faltado Nada Todavía tengo Un poco El sustito Madre mía Justo lo iba a poner En automático Iba a ir mirando Iba a mirar Unas cosillas Perro Aquí ya le pegan Bastante Aquí como si me junten Dos perros En verdad como si me junten Dos perros Yo lo que tengo que hacer Es directamente Echar a correr En la dirección Contraria Y hasta Colocar la trampa Por si acaso Alguno corre mucho E irme O sea no Ni intentar sanar al oso Que ha vuelto a morir Ya van 6 veces muerta No no Mister Mister no Buenas noches Bruno Es porque Esos 175 Son Son De todos los directos Que he ido haciendo O sea Esos me gusta Y no me gusta Se quedan Por así decirlo Para siempre Vamos a sanarla O sea Que no son de Que no son de ahora Buenas noches Bruno Vienes a A ver si muero ¿Eh? Pájaro Si tú le das Al que te gusta Hoy O ahora O ahora En todos los directos Pues estará Ese me gusta Por así decirlo Que es como si fuera Que te gusta La página En la que estás Viendo el vídeo No el Vamos la página O mi cuenta ¿No? Bueno vamos a ver Ahí hay otro perrito Ese yo creo que Si no me ve Si si me ve Míralo si me ha visto Que tío Que vuelva muerto Este tío Apesta muerto Pero bueno que está Tampoco puedo tirarle mucho Pues se le va a helado Se tira por mí Hay que ir con cuidado Bueno pues ahora Ahora sí que sí Vamos a pasar al 41 A ver Vamos Que me dan para aquí 55 37 55 37 Pues esto Venga pues ya sí Nivel 41 Aprendiendo con Pepe Pues nivel 41 Ahora sí Ya quitamos a Un Mabrug De sorteo Y el siguiente Pues eso Carlos Rollo Si muero en el nivel 41 Carlos se gana Los 10 eurillos De saldo Para Instangaming Que pusimos en el En el sorteo ¿No? Que tiene Fiona a la venta Vamos a vender Cosita La carne No la quiero para nada Esto tampoco Buenas noches Matías ¿Qué tal? Seamos sinceros Pepe Todos los que vemos El Red de Ironman Solo esperamos El morbo De cuando mueras Si no Si ya ves Ya sé que eso Es lo más emocionante Del vídeo Tío Que de cada vídeo Del Ironman Habrá muerto ya Pepe hoy Ya te digo Que cuando muera Si no es hoy Que yo creo que Muy probablemente Sea hoy Mira, mira Cómo matan Se tiran 3 A por una puta rata Y yo tengo que pasar Por ahí ¿Sabes? Sí, sí Eso voy a hacer Voy a ver Si se viene para acá Un poquito Que no vean allí Al oso Vas a morir El 42 Hombre Si llego al 42 Está bien Visto lo visto Lo que acabamos de ver Ey Buenas noches Por ahí Al puto Kenny ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Ahí por Twitch Ahí lo malo es que Como haga el tronar Me va a llamar Al gusano Vamos a darle así Uno Vente para acá Y ahora sí Mando al oso Ahí está ¿Cómo va Kenny? ¿Qué sigues? ¿Ahí con los suegros O qué? Yo me vuelvo a estar En nivel 1 Lo que sí Varios youtubers Que he visto Haciendo el reto A Ironman Todos se han Pedido cazador Hombre Es que Es algo más Facilillo Hacerlo con un cazador Por eso de De la mascota O sea que Es que es así Ahora sí te digo Que uno de las Una de las primeras personas Que lo completó Lo hizo con un sacer O sea que Que luego al final Pues es ir con mucho cuidado O sea Yo también A ver También hay que tener en cuenta Que yo también Como lo voy grabando Lo voy subiendo Pues Tengo que hacerle un poquito Más dinámico Entonces pues me juego Un poco el tipo O sea si yo lo hiciera Para mí yo solo Bueno Yo creo que Yo creo que no habría riesgo Te digo el por qué Porque es que Si en media hora Mato tres bichos Me da igual He matado tres bichos Pero no iba a correr Ningún riesgo ¿Sabes? Entonces yo creo que Un poco también es eso Ahora que yo como Si hago un vídeo En el que me De media hora En el que mato tres bichos Y subo Una barrita De estas pequeñas Pues yo que sé Puede resultar aburridillo ¿No? Ya no ha estado Con el suelo Que ni Dice David Sico que le gusta Tu nombre Dice por aquí Por YouTube A ver Vamos a ver En verdad que yo creo Que he matado más lobos De lo que en verdad Me hacían falta Tengo que cruzar por aquí O sea que acá también Sí, sí, ese lo he visto Mata cinco Deformidades Vale Dame más misiones Bueno Que voy con uno de estos Mira como no Sí, pero Sí, pero me refiero Pero que a lo mejor Hace como siempre Pero bueno Claro que Pega y el agrómelo Como yo Pero bueno Como voy a matar A todos esos Si vienen en grupos De tres Ya, ya, ya Bueno Vale, vale No, mira Le están pegando Ahí va Ahí va Sí, sí, no Me he liado Me he liado ahí He marcado al que no era Nada, nada De estar facilita Y encima Este sí agrea No como el El kiki ese El ziki A ver Dame un segundo Vamos a ir a por este De la esquinita Vamos a sacar al oso También lo primero O antes me coloco aquí La trampa Y venga Y lo tiramos Agro al máximo No, no Pero este va bien Este va bien Este sí me agrea las cosas Y así sí se pueden hacer Joder Es que lo que me pasó Con el Lo que me pasó Con el Otro Es que no No agreaba Y encima El daño que hacía Me lo ponían a mí Como agro Entonces claro El oso no me aguantaba Esto así Sí, esto así Sí va bien Así se quita el oso De encima del veneno Pues mejor todavía Pero bueno Te gasté un bocadillo De chopper Que no me gusta No me gusta Igual me tomo Un bocadillo en vinagre Ahora luego después ¿Eh? A ver el bambi Ese no me va a molestar Vamos a darle ahí Que lo agrea Chaval Le gusta un poquillo Empezar el El agreo Esperamos Luego sí Luego lo pilla todo bien ¿Cómo sufre el pepe? Que cabrón Bruno Sabes que sí Que lo paso muy mal Si lo sé Pongo el Net for Speed Y hacemos directo Ahí yo conduciendo Tranquilamente Huyendo de la policía El bambi se comió la trampa Espera ¿Qué piensas sobre Legión? Y hasta dónde Están llevando el bobo Puntual de 0 a 10 La expansión Pues Avisicos A Legión Es que hace el ciervo A eso digo yo Se ha comido el ciervo Se ha comido el ciervo A la trampa Si es que está Si es que está en mi suerte Esto es mi día a día O sea Yo pongo algo para algo Y sale todo al contrario Que a Legión Por el momento Pues Eh Eh ¿Qué os pasa? Que Eso no No le ha gustado Ese Pues a Legión La verdad que de momento Le doy buena nota Y más Después de ver lo de Las misiones estas Iniciales La verdad que está muy bien O sea La cadena esa de misiones Mola Mola un montón A eso de ir ahí en Ahí como en grupo ¿No? Ahí con todos los líderes Y tal La verdad que se mete bastante Ahí en la película Como quien dice Pero Es lo que he dicho Mucha gente Me lo ha dicho En los comentarios Que bueno que Que lo importante Es como acabe No como empiece La expansión Así que eso De momento Si le tuviera que dar nota Por lo que se ha visto Y sin pensar En lo que puede venir Igual le daba Un Yo que sé Un 8 O sea A mi si me está gustando Me está gustando bastante Ahí así Eh Eh Oso Oso Quítate del venero Ahí va Ole ahí Que lo ha resucitado Madre Eh Yo una crepe de roquefort Con espinacas Mmm No me gusta No me gusta El roquefort Las espinacas En tortilla Una tortilla de esas Todavía Pero el roquefort No me va mucho A ver El bambi Según mi la trampa Hasta Hasta ahora Para mí Siete Porque huevo empezó bien Lástima Los parches de huevo Fue un chiste El tema Claro O sea Si es que huevo empezó Muy bien Eh huevo Eh Draenor empezó muy bien Ya muestra la de sangre De Khan No va por los perros Draenor empezó muy bien Lo que pasa que Igual Empezó de ¿Qué? De 8 O por ahí Ahora Según han ido pasando los meses Ha ido bajando 7, 6, 5, 4 Y a día de hoy Está bien Pero para quien Empiece a jugar hoy Quien lleve jugando Desde que salió La expansión Pues no No está bien ¿Sabes lo que quiero decir? Con legión Puede pasar lo mismo A día de hoy Está del 10 Pero Buenas noches Spakiki20 ¿Qué tal? Vení matando De tranquis A ver que le he abandonado Hasta el huevo A ver esa árbola Estás también Molestado Estas son las que meten El chirrido ese Y te desorientan ¿No? Sí, sí No, aquí se Aquí como te líes No, esa no Ahora después Cuando venga Y las crepes Es que tú seas de algo A mí Yo esto es dulce O sea Yo soy con su chocolatito Y tal Pues sí Pero no No me van mucho Las crepes Con salado A ver Que viene por ahí La árbola A ver Y ojo Cuidado Ojo con el perro A la árbola le ven Bien No lo va a ver Mira que apañada Justo la ha visto al final Simpática Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Cómo repartimos Cómo Dominando aquí Las tierras de la peste Del este A ver Un segundito Se me ha ido aquí El chat De De twitch Ah Un segundito Que se me ha ido El chat Y no leo nada Yo estoy Que me duermo Es por salir del paso A 23 Bueno, bueno Si no Nosotros Yo por aquí Hoy ya he dicho Que hoy el directo Va a ser de eso De una horilla A hora y cuarto Que eso Que sí que mañana Está también el directo De por las mañanas Y tal Así que no hay que No hay que abusar No hay que abusar Y luego aparte Que eso Que ya luego Me voy desconcentrando Y aquí nos jugamos Nos jugamos mucho Con el Iron Con el Iron Pepe Y por aquí A ver Ahora te leo Pepe Me quiero quedar Un monje Porque me parece Muy entretenido No sé si Ahora o en legión A ver Obviamente Cambiarán Yo me lo Yo me lo he hecho Ahora Vamos Ya has visto La serie Yo me lo he hecho Ahora Y si A ver Las cosas cambiarán Pero bueno Más o menos Si que un poco La línea La mantiene Si te lo puedes hacer Ahora Pues es tiempo Que Tiempo que ahorras ¿Sabes lo que quiero decir? Así ya luego Un legión Pues te puede dedicar Un poco A levearlo A perfeccionarlo Por así decirlo ¿No? Yo si ahora No tienes Si tienes así Ratos libres Que no tengas Nada así especial Que hacer Yo me lo haría Me lo haría Ahora Oye Murci Pero este ¿Ese era su nombre O es que Era un rare? El mejor El choricico Navarro Igual lo van a tener Que subir Subirlo ahora Si mira No es lo que te dice Matías Yo creo que Yo haría eso Vamos De hecho Por eso Me lo he hecho Ahora O sea Porque luego Ya en legión Ya sería Cuando ya tuviera Los personajes Más o menos Acabados Y tal Entonces pues Me lo he hecho Ahora Me obligo Un poquito A echar un ratito Con él De vez en cuando Lo voy subiendo Y así pues Para legión Lo tengo ya Lo tengo ya Subido Y el hantel Este cuando la palme Lo mantendrá O lo subirás Pues Depende Alba Si que la verdad Que ya que hemos pasado De nivel 40 Pues ya Quizá me daría Pocos a borrarlo Pero Yo creo que Lo terminaré Borrando A no ser que Me lo maten Al nivel 90 O por ahí Si no Lo borro Porque Ya tengo Un cazador Al nivel 100 Y Y con este No tendría Yo creo Nada que hacer En principio Pero vamos Ya se verá No sé Ya se verá Por eso Alba Ahí nada Yo lo siento Por ti Si eres vegetariana Cambio Me parece fantástico Cada uno Sea como quiera Pero Yo no podría Me gusta demasiado La carne Y todo eso Buenas Enganchado Buenas noches Que tal Como vas Así somos felices Que cabrones Sois Tengo Monge Healer Me encantaría La duridad De subir Claro Yo es que luego Pasa eso muchas veces Que te lo sube Y no tiene nada Que hacer Al final Acaba a salir Más aburridillo Del personaje Entonces Si lo puedes ir subiendo Ahora poquito a poco Y así Pues para legión Tienes que Para darle ahí Un ratazo Que va No Mr. Knob Ese Ese es el problema Ese es el problema Me dice Mr. Knob Que si Que si soy medio mujer Que juego Mientras leo comentarios Digo que por eso No quiero hacer Directo del Iron Man Casi nunca Porque En verdad No juego Mientras leo O sea Mientras leo Estoy ahí Haciendo el canelo En el juego Y en cualquier momento Me van a matar Por estar leyendo A mi si A mi la carne Si me gusta Demasiado Efectivamente Yo me muero Por leer El chat De las mandas Maldito Venía aquí A traición Por deporte Más que nada Hacía Cogacias aéreas Mira Pero bueno Es una caja De sorpresas Mujer ¿Eh? Que tú Este me ha envenenado No, no Fingir muerte No, una piedra De piedra Venga Vamos a ver ¿Dónde tenemos Más perritos? No me faltan Tres de esos Ahí hay uno Bueno Ver el vídeo después Que tengo raíz Venga Enganchado Suerte con la raíz Buena noche Mi ídolo es Pink Dice Alba Vamos El mío No El suyo Que ha dicho eso Ella De Pink En verdad Hace ya un montón Hace un montón Que no sé Yo Ni os escucho Nada de Pink La verdad Hace años No sé Que era más Bueno Claro En verdad Era más comercial ¿No? A ver Cuidado ahí Que como trone El oso Me llama Me llama aquí A toda la familia Buenas noches Displer Pues eso Me he preguntado Yo también Displer ¿Qué sentido puede tener? Pero digo Bueno Voy a arriesgarme Por si alguien más Puede ganar O lo que sea Tío Y por la satisfacción Ya lo han dicho antes O sea Yo sé que Lo que queréis Es verme morir Algún día de estos Y si es con cámara Mejor Pero Entonces pues por eso Sobre todo Para ver cuando Cuando ¿El qué? Que tiene que vivir Este mayo Venga por ahí muerto Buenas noches La Andrés De las logradas aventuras Por eso Por eso el mejor En directo Puede salir Por nuestra culpa Ah vale Vale Davísico Sí Ya lo he pillado Que cabrones que sois Como gusta verme Sufrir No se ha visto en la tele Cuando dicen Sobre todo lo dicen En los deportes Cuando dicen Bueno y ayer La cuota de pantalla Que hicimos En el minuto tal Del partido ¿El qué? Y tal Que dicen Pues fue cuando Iba a tirar el penalti No se quien O tal Cosas así Pues aquí pasa parecido Ayer que la lié En la En la ciudadela Venga tío A ver si se va el gusano Displén ha comido Berluza Ahí mala persona Cuidado Cuidado Bueno Todos contra el oso Todos contra el oso Todos contra el oso Venga ese de ahí Congelado Bien, bien, bien Madre Mira lo paso muy mal Lo paso muy mal Ahora lo leo Ahora lo leo Me quedé En que alguien En que Displén Había comido Berluza Creo que era Lo que me ha parecido leer Venga Si te quedas con Comido el spin La llevo tatuada En el tobillo Bueno Su cara En una canción ¿Qué sentido tiene? ¿Me fui para Londres A verla? Bueno Bueno Mira lo que matan al oso Se murió Se murió Si matas a una larva Esa A puñetazos Y sin mascota Le dan 200 Solo se igual Qué cabrón Cómo le gusta Joderme De verdad Para Pepe Seguro puede ser Un juego de terror Mientras hace el Iron Man Sí, sí, Bruno Esto es peor Que los juegos Esos de miedo Que hay Peor que el primer Silent Hill O que el primer Resident Evil Macho Esto es Pánico Viéndome sufrir Especial 10 visitas Pepe, tienes que hacer Un directo con cámara Cuando llegues al nivel 44 Para que te veamos morir Vale, vale ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Y no, bueno Lo que pasa es que es eso Que aquí A esta hora Pues hay Muchos Muchos directos Por ahí Entonces, hombre Obviamente El desafío de Iron Man Es pues eso Para los que quieren Verme morir Nada más Ya luego en diferido Si lo ve más gente Y eso Pero bueno Yo pues puedo Echar aquí el ratillo Entretenido Aquí vosotros Y vosotras O sea que no No tiene otra finalidad Estos directos Vamos a ver ¿Estás en el postre Mordun? No Displash 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 es un puto Buenas noches De Cristi Venga 10 de 10 A ver Donde entrego yo esto Ahora Vale A la Fiona También Vamos para allá Eh Que voy a pasar Casi nivel 41 y medio ya Venga Me la juego aquí No me ha visto Ningún perrito Vamos bien Repara Le di una oliva Y me hacéis la noche Vale Alca Buenas noches Ahí estoy Ahí estoy Me ha atrevido Y casi me sale mal ¿Qué hemos dicho? No ha llevado Ni 10 minutos Y he tenido Que fingir muerte El oso muerto Y 3 arañas Detrás mías Tío O sea Me ha faltado Nada para Sigue la caravana Mira Pues esto ya Hablo de la caravana Esto Que me tenía que ir montando ¿No? Venga Pues vamos allá Venga Aprovechamos Y os leo Pepe Pepe ¿Vas a pedir kebab? No me gustan Los kebab Tío Cristi ama Los kebab Mira que no quiero Perder mi apuesta Que ni la cuestión Es echarle huevos Pero es un poco Arriesgado hacer el reto Sí, sí Kenny Demasiado Es demasiado Arriesgado Mira que vale Bueno por la vida Madre mía ¿Cómo lo pasáis? ¿Cómo lo pasáis? Bueno Pues ahora vamos a aprovechar Que vamos aquí Y que no conduzco yo Que llevo igual ¿Eh? En verdad Últimamente En los directos Estoy fumando poco Cualquier día de esto Ya lo dejo Definitivamente Se reina Aquí detrás mía Pues sí Es arriesgado Sí Hacer esto En directo Y Pues eso Y mira Gracias a Dios Que somos Que somos Diez o once ¿Eh? Si fuéramos más Y tuviera que estar Yo mirando Cada dos por tres El chat Puff Es Fiona Sí Es la Fiona Seguidor Lo que pasa Que antes de ser Seguidor Pues estaba aquí Y Luego la metieron En Draenor Ahí también En Draenor También estaba Con una caravana Y tal O sea que En verdad Lo que hicieron Fue llevársela De aquí para allá En la línea Temporal Como ya sabéis Como ya sabéis Lo de Draenor Que es otra línea Temporal Pues Fiona Está aquí En nuestra línea Pero cuando vamos A Draenor Está allí La magia Del directo ¿Para cuándo El segmento De cocina? ¿El segmento De cocina? ¿Marihuana? No, no No es marihuana Me hace noción Ahí está Pobreoso Efectivamente Si quieres Empezamos a hablar De comida Otra vez Y te mueres Si no Como hablemos De comida Ya la liamos Aparte Hoy tengo Un poco De gusa Tío Tengo un poquito De hambre Así que No vamos A hablar De comida Porque encima Ya voy a estar Despistado Por el chat Con el riesgo De morir Y aquí Haciéndose Haciéndose La ovilla Agua Tío ¿Qué dice Pepe? Alba ¿Compraste la gion? Sí, sí Ya la he comprado Sí, sí Andrés El 30 de agosto Ya tenemos Ya tenemos expansión Macho A ver A ver ¿Te interesa unirte A nuestra caravana? Mira Aúnete Tío Estoy de coger misiones Sin leerlas Ni nada Es que no sé Ni qué tengo que hacer Ni dejar ¿Cuál, cuál? No Por aquí Tampoco Y esta Tampoco No, hombre No me metas miedo Chromie Chromie es la que Se va a unir A nuestro viaje No, gracias Bueno, ya Ya luego veremos Quien se une Tampoco Por ahí me dan Una misión Ahora mismo Lo veo Ahí porque Ah Está dentro de la tarde Sí, sí Digo Es que tenía Una mezcla De todo Y no veía Ya donde estaba Cada cosa Preparche Un mes antes Más o menos Yo creo que sí Que el preparche Será Será un mes sencillo Antes O dos Trabajas O eres un potre Trabajo Trabajo Tío Trabajo Eh, Cristi Tía No, porque ha dicho Antes dijo Antes dijo Que era mujer Me parece Caminos difíciles Mata Interesa unirte Muy bien Se ha unido Y esto lo abro Me va a dar experiencia Ah, porque es paracaídas No me voy a tirar En paracaídas Porque tiene Tres segundos Ah, vale No Vale, vale Que tarda Tres segundos En abrirse Digo que no, que no Que viene un pájaro Y me lo pincha seguro Con mi suerte Muero estampado Sí, sí Por eso Mordo Ya, ya Por eso matices luego Había Ya sabía yo Que era la novia De alguien Habíais dicho Sin que se cabre Sin que se cabre Tu mujer ¿Qué personaje Feoño del WoW Lore O no Te mola más? Yo que sé Bueno, sí, sí Ya lo Lo enseñé una vez Es con un Hay un frasco De alquimia Que te cambia de sexo Y el pepi se convirtió En pepina Y ese Me enamoró Me enamoró O sea Pero no sé No sabría decirte La verdad que es que Nunca he Nunca me parado Pensar en eso En qué personaje Veo yo A lo mejor Más atractivo Más sexy O que me llame Más la atención No sé Que si ahora Más Te digo la verdad Ahora la mente Así de personajes Femeninos Solo me viene a la mente Tirande Las silvanas Ese chirrido Y Y la moira Mira La La enana Que pasa aquí Que se está Esto repoblando Rápido Yo silvanas Siendo mujer Le hacía a un hijo Hombre Es eso Sí Es un modelo Bonito Pero No sé No sabría No sabría Decirte Con quién Me quedo Con a quién Le propongo Temita Deja A tu me voy a subir Un nivel No, no Displer Jaina Bueno De Jaina también Es verdad Jaina también es personaje Dito A menos Jaina Me dice De Jaina no me acordaba No me acordaba Pero no Jaina no me cae De todo así bien Y Y Me dice Displer Que no Que no Que no le puedo dejar Que toque el Iron Man Este Porque me lo matan O sea Que se hace Ya se hace un Iron Man Casi cada semana Siempre al final Le da un lagazo O se despista O hace algo raro Y la matan Jajaja Y que yo me voy así Es que tú vas Y voy así Entonces también Llevo al 50 Pero estoy más rica Que tú Si, si Creo que lleva ya 36 Iron Man Jajaja Que falso Le ha llamado Tony Stark Para decirle Que se está quedando ya Así Sin chapa Jajaja Este es una raya Y así te muere No hombre no Es la quinta Es la quinta Ya me han liado Con el tema Si es que es lo que os gusta Lo que queréis Es liarme Pero vamos Las más sexys Yo creo que son Eso Moira Y ya te digo Y Pepina O sea El Pepe en versión femenino Es Atractiva Atractiva Es tú ¿Qué hace ese? ¿De dónde ha aparecido? Chao Voy a darle caña Un rato Venga Hace un ratito Jugar Chao Kenny Cuídate Y eso Ya hablamos De esas cosas Que tienen los pendientes No, no No Modus No, que yo sea Un cagado Y una valiente Lo que pasa Que Pupin a pie Que dicen por ahí No, no Que tú no Tú Pupin a pie No No, digo tú Tú Pupin a pie Qué cabronazos Que sois tú Aquí El próximo directo Bueno, mañana El directo Por la mañana El de la mañana De Pepe Por la noche Mañana que es miércoles Sí, mañana tengo Mañana también puedo No va a haber Ironman Y como vea que Os metéis mucho conmigo Hago directo Del Net4SP O lo que sea Me cojo ahí Mi coche Mi M3 Y me pongo A A delinquir ¿Esto o el FIFA? Sí Para el FIFA Te voy a dar Vaya partidazo Me ha salido bien El FIFA No lo habéis visto Pero vamos Puf He empezado perdiendo He remontado Bueno, bueno, bueno La mejor Es la gente de resolución Con sus alitas y todos Buenas noches El Roger ¿Qué tal? ¿Hoy entrenas también O hoy no? Una batallita de cuando Eras joven Buah Ya hablándolo Hace un tiempo Con un amigo Vamos, hace tiempo Hace años Ya decidimos Que no íbamos a contar Nunca más batallas De las que hacíamos Tío Porque Luego nos miraban Así raro Como diciendo Bueno, estos son unos Fantasmas De hecho El otro día Decía este Porque mis amigos Están en Madrid ¿No? Y decía uno Bueno, que hoy Les he estado contando No sé qué En el trabajo Y se reían de mí Todos Decían que me lo estaban Inventando Y le dije Digo Si es que Quedamos hace años Que no teníamos Que contar Nunca nada De lo que hacíamos Porque luego Largo la putería Nada Pero Batallas Yo que sé Hay muchas Si saliera alguna Hablando de algún tema Pues yo cuento Mi batalla O lo que me haya pasado Relacionado con eso Pero así Habla de primeras Alguna batalla No No recuerdo Así ninguna En especial Buenas noches Alduin Si, si El parche está Vamos El evento Está muy Está muy chulo Eh Una bolsa Eh Llegado Ah, no Aquí hay derecho Para abrir Bueno Eh, ahora os leo A ver Alguna batallita Ahí me he quedado Eh, no No puedo dar cuenta No La ves muy sosa Al ángel de resurrección Te devuelve la vida Te da la vida Tío Te da un subidón Que no veas Siempre me toca Cuando hace el directo Bueno Pepe ¿Cuándo tenéis planeado Tener un hijo? Será Será No paría No, no De momento No hay niños Tío En mente Yo sé que A ver No, no Ahí no voy a entrar Ah, vale Digo Digo Y a mí me falta Una Digo Aquí hay algo Que me está muy lejos Y ahí está El cabeza De De ese Que niños de momento No Ya, ya A lo mejor Más adelante Aquí Los dos Haciendo directo El niño llorando O la niña Le darás al Overwatch Pues no lo sé Alba No lo sé No lo sé Creo que no Creo que no Ya Hace poco Se lo comentaba También Alguien que me lo dijo Y Digo Yo creo que Mi cupo De De shooter Está ya Con Está ya Cubierto Con el Con el Battlefront Por así decirlo Y la verdad Que es que No sé También puede ser Que justo Cuando empecé A jugar Al Overwatch Llevaba 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 una semana Jugando al Battlefront Y no sé Me resultó Terriblemente Aburrido El Overwatch Que yo sé Que igual Es por eso ¿No? Porque Sí que El Overwatch Son partidas De 20 contra 20 Que si nada Es que si tal Y luego este Me encontré Por eso Que era 5 para 5 ¿No? 6 para 6 Ya no me acuerdo Y Y eso que Hasta grabé Un par de vídeos Pero Es que No Yo lo que digo Si no me gusta Y es que Me aburría Los vídeos Quedaban Super Sosos O sea Porque no estaba yo A gusto jugándolo Entonces Dejé de Dejé de jugarlo Y yo que sé Pues ahora le daré Una oportunidad Un día de estos Echaré unas partidas A ver si Me llama ¿No? Con todo lo Que han metido Pero No sé No creo No creo O a lo mejor Ha sido algo esporádico Pero No creo Yo me pillo La coleccionista Del Overwatch Vas con todo Pero bueno ¿No anda? Bueno Si es por el Por el libro este De arte y tal Pues todavía Pero joder A ver ¿Qué me decís por aquí? Buenas tardes Buenas tardes Luis Ángel Buenas noches Bueno Aquí ya buenas noches Algo tarde Me he enterado del directo Estar viendo Ver aquí Nada No pasa nada Ya sabes que luego Se puede ver Pepe Dentro de esas bolsas Puede salir Pet Ya pues ahora Iremos abriéndolas En vez de apoyarte Con el reto Iron Man Necesitamos a que muera Con broma Vaya vaya Pepe Llegué hace poco Pepe Llegué hace poco ¿Con qué nivel es Iron Pepe? Pues estamos Al nivel 41 41 y medio Lo que más Llegué haciendo El Iron Man Era cuando Limpiaba la zona De los trozos Para matar al jefe Pero regresaban Enseguida Y me mataban Que cabrón Como deja ahí El detalle De que le mataban Pero sí Me acuerdo yo De esta zona también 120 euros Te ha costado Bueno Pero bueno Que si le va a sacar Partido La verdad que Sí que Y te venía también Con la estatuilla ¿No? La de ¿Qué era? La del soldado 76 La que daban ¿No? La figura O esa era todavía La siguiente La siguiente Edición Por así decirlo La más chunga Todavía Ese Goku Buenas noches Tenemos ganas De legión Sí, sí A ver Hay que estudiar Bien Por donde tiro A ese Pues yo no Yo he comprado Siempre El juego El normal Y sí que este año De legión Sí he comprado La otra Porque la verdad Que el precio Apenas variaba Y mira Pues digo La monturita Y tal Me gustaba Y de hecho No sé si subía 10 euros No creo El precio Pues mira Merece Merece la pena Una vez En la vida Ahora han puesto Por 15 euros En Latinoamérica No sé Al cambio A dólares Cuánto será Pero vamos Será por ahí Parecido Por 15 euros Te puedes comprar Lo que sería La coleccionista De Draenor Vamos Las recompensas Se te dan El cuervo ese La mascota Y alguna cosilla más Creo La entrada Que está por abajo ¿No? Por ahí entro Sí Tocho Tocho En su momento Me arrepentí De no pillar La burning Ya A ver Hombre Eso pasa Así que mira Que está bien Que hagan esas cosillas Ahora de De reponerlas Por así decirlo A un precio así Bastante más Igual A una diferencia Que había en su día Pero bueno Que te lo pongan Ahora por separado Por eso Por si dices Oye mira Que ahora sí Que me lo hubiera pillado Que tal Pero bueno Y luego por aquí De todo A ver Eso he visto Y que habías puesto Ahí un poco Tu cuarto Luego le echaré un ojo Estaba viendo El de las fichas El del millón En fichas Pepe no Pasas de la mano De ti Esa zona Es la muerte No lo ves Muy chica La montura Un poquillo Quizá un poco Más grande Molaría Molaría Bastante más Pero vamos No está mal No está mal Está bonita ¿El qué? Porque el No se me va De la ¿Cómo? 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 Yo tengo La coleccionista De la Lich Cata Y Drenor Era demasiado Pequeña Lo que sí tengo Es el libro De Ard Blizzard Entertainment Que parece una biblia Y el de El que estaba curioso Por lo menos Vale Ese tío está ahí O sea que aquí Tenemos que hacer Un poco así A ver Ah vale Mira, mira Mira que bien El que estaba curioso Era el del diablo ¿No? Que tenía Esto de que Podías mirar Los códigos esos Con el móvil Y aparecían como En tres dimensiones ¿No? Para que eso Ya quitaron la aplicación Me parece Que ya no se puede ver Pero Lo que estaba curioso ¿Eso qué es? Un rare Bueno Tenemos rare Tenemos aquí al boss Lo tenemos todo Pues ese lo voy a matar ahora Ese me va a dar ahí Un buen chute De experiencia Digo yo O espero A ver Un segundito Si No a ver Obviamente Los libros De ilustraciones Y tal Eso si La verdad que hay algunos Que están muy bien Pero vamos Del wow Y de todo De otros juegos Y de películas Y tal Lo que pasa Que es eso Que por norma general Valen Valen bastante Muchas veces Te dan más El Ese de Easy ¿Sabes? Yo me he tirado Muy valiente Y yo no sé Si con esto Yo puedo ya Esto ya No es como Si parece que si Un ataque Una cura Un ataque Una cura Se muere Se muere ¿Eh? ¿El qué? No, no Ese escarabajo Es mejor que el oso Si, pero Yo estoy yo Para ponerme A tomar algo Bueno Mañana un paso Si me da tiempo Por la mañana Chao El tío Sin nombre Buenas noches El killen De pandaria Mira que ese A mi no me Ese a mi no me gustó Nada Arca No sé Hay algunas monturas Que Si que luego También Obviamente Cada uno tiene Sus gustos Pero El killen Por ejemplo No es No es una de esas Que yo dijera Wow Bueno Aquí Una Yo voy a ir a esta Entrego A ver si todavía Me falta lo de Los murciprestes Estos Ahí tenemos uno Yo tengo estantería Y nada De libros De juegos Ilustrados Que si El assassin El dofus Pues cuando hace eso Hace ahí Un video Ahí Mostrando ¿No? Yo la verdad Que Yo los libros Que tengo Son Nada De leer La mayoría Todo Lo que más he leído Era del Stephen King Que me leía Ahí cuando iba En el metro O en el autobús Y esas cosas La verdad Que estaban Estaban interesantes Y luego ya Tengo algún Otro libro Pues ironoso El ojir Creo que ha muerto Iban cinco ¿No? Y hoy ya ha muerto Dos ¿No? Hoy dos Pues ya lleva siete muertes El feria del gallo Si hablamos así El gallo El gallo es una máquina Buenas noches Jaime No sé si te No sé si te dije algo Que te acabo de ver Por ahí Le damos un segundito Bueno Mira aquí una cosilla Seguimos Falta un murcipreste De esos Ahí está Sí, sí Puf Esa no me Esa no me gusta No me gusta Tampoco tío Tiene libro de ilustraciones Buenas Pepe Que va Jaime Bueno Tengo un libro De ilustraciones Pero no No son buenas Ni son así Nada especial ¿A dónde va el oso? Bueno ya voy a ir a Me acerco a hacer esta ya ¿O qué? Sí, sí Por eso ya voy a ir aquí Haciendo esta La única aventura Que me gusta mucho Es el invencible Pero nunca me cae Bueno Eso me pasa a mí No me cae Porque encima No hago ni para que me caiga Esta no Esto es aquí Esta no era la de que Ahora había que Aguantar oleadas Y no sé qué Vaya 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 Muñeca De Pamela A ver si está Bruno Bruno ¿Me das autorización Para que haga esta Esta misión o no? Que yo esto lo recuerdo Jodido Creo recordar que Luego tenía que plantar Un estandarte O no sé qué Y Y empezaban a venir oleadas ¿No? Sí, sí Eso está ahí Pero es que me da No sé Aquí va a salir Míralo Pírate oso Buenas noches Mr. No Descansa Que sí Bruno Que sí Que la puedo hacer ¿No? Que no No moriré Que Bruno Espérate Espérate Que Bruno Es mi asesor Aquí en el Iron Man Es el que me da permiso Para hacer algunas misiones Así que luego al final Si me dice que no También las hago O sea que en el fondo Me da un poco igual ¿No? Pero Sí que si me dice Que no la haga ahora mismo Pues igual No la haría Este ya me ha pegado ¿Eh? El fantasma este del pasado Vamos a hacer un Pequeño parón Para comer Vale O sea que son Hacer la La pamel Vamos a hacer la pamela Hacer la muñeca Y luego matar al lobo Vale, vale Venga Vamos a seguir Bueno, pues yo creo que A ver, a ver Sí, sí Ese lobo Ese debe ser rare o qué Ahora lo miro Si sobrevivo Ahora lo miro Parece que está Para, para Eh, Bruno Bruno Esta te ha gustado Esta jugada, ¿eh? 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 ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Nadie se esperaba Que fuera a hacer esto No me lo esperaba ni yo Pero de repente Se me ha encendido la bombilla Vamos, chaval Cúrate un poquito, hombre Madre mía Que jugadón Le he hecho aquí Al Ahí vamos a ver ese Es rare, efectivamente Snark Pues ese se va a morir después Esto lo que 44 Y yo 41 Ese me da Ese me da Ese me da Ese me da cañita Cha Tenía que haberle cortado eso Buenas noches Zunk ¿Qué tal? Snark es una pez muy chula Para domar Sí, pero que para domar Tengo que Me pegan un poco, ¿no? Venga, por ahí eso he hecho Yo es que es eso O sea, para domar Tengo que ir sin mascota Y... Que no, que no Que no lo voy a domar Que prefiero matarlo Y si no, pues Huir Eh, míralo, eh ¿Has visto, Andrés? Se ha... Se me ha encendido ahí la bombilla Pero vamos A unos niveles En la vida he hecho eso, creo yo Esa jugada Pero vamos Que la... Que ahora, efectivamente Esa va a ser ahora Mi técnica Con todo A lo que tal Ah, mira Pero este baja rápido Es que el otro El otro era más complicado Pero porque era De la misión Pero este es más sencillito Nada, nada Esta es la primera Que no lo voy a domar Lo que yo no quiero a la hiena Venga, vamos a entregar Así Ah, que me falta todavía Una parte de la muñeca Ah, que tengo que completarla, ¿no? Vale, vale, vale Cállate Falta componente Cabeza de muñeca ¿Y dónde está? Hay una casa en la que no ha entrado Ah Esta de aquí No, de la primera Esta de la derecha Esta no Esta es de la que he cogido el otro No he entrado en esta Ni me ha asomado aquí Esperamos Estará aquí dentro La cabeza Pura, puro el oso Yo creo que me pierdo también Qué sueño Buenas noches, David Sico Ahí está A ver qué nos aparece aquí Un oso preparado Ahí está Las monturas de Que va Bueno Quizá en Datamini Eso sí Ah, bueno En Datamini Es que hay un montón de cosas Pero Luego dentro del juego Todavía no No hay tantas Tu vaina es cazador Alba, no sabía ¿Y qué raza eres? ¿Por qué? ¿Por aquí? ¿Pero de qué? ¿De un rare o algo? Ahí está Bien, ¿no? Ya, pues A la que tengo que entregar Ya me están liando Me están haciendo La trama ya Para que huipe Me la están haciendo Desde casa No, es cierto Me la están haciendo En casa, señores Madre mía Última noticia Qué mal Me perdió la cabeza A ver ¿Y si te aparece Un ali y te jode Digorda? Eh No, pero Bueno Por eso estoy En un reino PVE Alba Si estuviera en un PVP Y viene un horda A nivel 100 Y por hacer la gracia Me pega un tiro Y me mata Pues Pues se ha acabado Se ha acabado el desafío Entonces Aquí también es eso O sea, por ejemplo En Cuando vaya Bueno, cuando vaya, ¿no? Si llego a colinas pardas Por ejemplo Las misiones esas Que se hacen en la zona de PVP Pues no las haré Porque no suele haber nadie Pero basta que tenga que hacerlo Aquí tengo que hacer algo Ya no me he enterado De que es ¿Qué tengo que hacer? Ya está, ¿no? Listo, listo para entregar todo Entonces basta que no haya nunca nadie Para que vaya ahora de repente Alguien pase por ahí Y pum Me mata Voy a ver si me salta más energía Os sigo Os sigo escuchando Pues yo estaba antes En cola, alca Y nada, ¿eh? No No había forma, tío ¿Qué? Pero bueno, ¿tú esto De dónde aparece? De la derecha De la derecha, ¿no? Si que tengo que subir por ahí Si que entrego aquí Bien, a la derecha Maniago a la derecha Pero tengo que venir por aquí Ella no ha apostado No ha apostado nada De a ver a qué nivel muero Ni nada de eso Mira, dice que cree que voy a llegar a 100 Bueno, 460 me da de experiencia Pero no es Llega la hoja a cromi Sí, sí Por eso Bueno Los villanos de villacarro Esta sí que ya no se hacía, ¿no? Lleva el cráneo Ah, no, pues sí Ya, pues estas ya serán para el próximo día Me parece a mí Vamos a cogerlas O esta es de mazmorra Ah, no Vale, vale Eres sorda de alma y corazón Sí, sí Voy a entregar esto de aquí arriba A ver A ver Que me quedo ya del siguiente nivel ¿Cuánto morcivo? Que claro que sí, Bruno A Larga Norte que voy a llegar, tío Ya lo verás Yo de ti No me voy a llegar Yo voy a estar el 47 Entonces todo Qué cabrones que sois 110 Que se te junte con legión Los villanos Los villanos no la hagas Que no la haga esa, dices Esa sí es la de que van viniendo oleadas, ¿no? Pero bueno Horda El paladín El paladín ese es humano O enano De toda la vida Como Dios manda Vamos a coger eso Madre mía Que subimos de nivel Oye, y eso Ah, eso era dos paracaídas Otra vez Otra vez iba a ver Si lo cogía Pepe, ¿eres horda o alianza? ¿Veremos a ir a un Pepe matando hartas Con grises? Podemos hacer eso Si Bueno, tendría que ser Cuando fuera a nivel 80 y algo Que ya no me da experiencia Hacer nada allí Puedo meterme a intentar ICC Pero aún no creo Eso sería morir por morir Montar la caravana de Fiona Cuando estés listo Vale, pero todavía no estoy listo Que aquí me dan bastantes cosillas todavía La tenacidad La entrada de la cuenca fungar Oye Este de armaduras A ver Nada Placas ¿Cómo puede ser que no pilla a nadie Que venda maya? Cruzada argenta Es alianza Aquí el representante del honor de la horda Soy yo No, pues sí Yo por norma general Soy más alianza Yo que sé El primer personaje que me hice Fue un enano Y Pues la verdad Que costaba muchísimo subir Por aquel No, costaba muchísimo Que le costaba más subir Y esas cosas No más que ahora Entonces mi segundo personaje También fue un enano Y el tercero creo que también Entonces pues me fui haciendo enanos Porque ya me conocía las misiones Y esas cositas Buenas noches Lady Cow Del alien Lo único que pienso son las Bueno, bueno Son un puntazo Hombre Mi femenina es la mejor Las misiones de escenario Tampoco Que las no he muerto Pero entonces ¿Qué hago, Bruno? Yo me la tengo que jugar Me la tengo que jugar A alguna vez digo yo Si no hago eso No Al final no Voy subiendo niveles Las de la villa Intentaré hacerlo Me meteré Si veo que no Me voy Y ya está Y pues eso Que al final Me quedé con Haciendo alianza 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 Algo me dice el druida Me dice el gnomo Pero vamos Si que por lo más general Soy más Vamos En verdad tampoco alianza Me gustan los enanos O sea Luego No tengo Así nada que diga Soy más alianza Soy más solda La verdad De ideología ¿No? Hoy no hay pajaritos Lady Cow Ya a estas horas Están durmiendo Están haciendo Reponiendo fuerzas Para mañana Empezar temprano Que a las 5 y media Se ponen ya Aquí a pillar No veas Pero bueno Pues por aquí Nada más Chicos Chicas Lady Cow Nada Que han venido Casi cuando nos íbamos a ir Que ya dije que hoy Va a ser eso Hasta las 11 y cuarto 11, 11 y cuarto La verdad Ha caído bien Hemos empezado Al nivel 40 Que era Si moría Al nivel 40 Que estaba A punto de morir O sea Los que no habéis estado Al principio Las personas que no habéis estado Al principio Cuando se resuba Ven los 5 primeros minutos Que me ha faltado Nada Para morir O sea Ha sido máxima tensión Pero bueno Al 40 Pues nada Ya lo hemos pasado En el 41 Si muero el 41 Ganaba Carlos Rollo Pero yo creo que ya Al 41 No voy a morir No sé Muy mal se me tiene que dar Así que ya Pasaríamos al nivel 42 Que están Adri 192 Y Álvaro de Frutos Que han dicho Que voy a morir Al nivel 42 Luego ya tenemos A Frank GC al 43 Bruno el cabrón Al 44 Con JPG Canma Y1 También al 44 El Rogir al 45 David Tortosa al 45 Cristian al 47 La verdad que es que aquí En todos los niveles Ya casi Decís que la palmo Tenéis muy mala leche Nada Dedicad Ya mañana por la mañana Que el de mañana Si que lo hago Ahí ya Ahí ya Si que Charlamos ahí Un ratito más Como en duda A las mañanas Venga Elogir Entrena ahí bien Y aquel Que ya Bueno Ya en un comentario De esta idea en algún vídeo Ya me dice A ver a que entrenas Y eso Que nada más Chicos Chicas Que como siempre Pues un placer Haber estado este ratito Con vosotros Y vosotras Hoy eso Ha sido un poquito más corto Aparte Porque es el Iron Man Y ya Me voy despistando Según Bruno el cabrón Me voy despistando Según van pasando los minutos Y es Muy arriesgado Porque puedo morir También pues porque no he cenado Y tengo hoy más hambre Que el perro del ciego Así que me toca Me toca Picar algo Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Hasta luego Chau Chau Amén.